Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy te traigo la crónica del torneo Warhammer 2020. El pasado 29 de febrero se llevó a cabo la Mega XP, es algo que ya había venido platicando hace mucho tiempo, sobre todo en mi podcast, y también había mencionado que iba a haber un gran torneo de Warhammer 40.000 para el cual se hicieron varios clasificatorios. Por ejemplo, el de Calisti, donde yo participé, aquí está el video, o el de Red Queen, donde participé también, pero junto con mis amigos los tirahuaches hicimos la organización, aquí también está el video. El chiste es que de estos eventos que se hicieron a lo largo del país en distintas tiendas, los ganadores, los campeones, tenían su pase al torneo que se realizó en la Mega XP, el Warhammer 2020. En total se presentaron 14 jugadores de los 18 que estaban contemplados, porque en algunas tiendas sus campeones no pudieron medir por distintas causas, lamentablemente, pero igualmente fue un evento bastante interesante. De entrada comenzaron el sábado desde muy temprano, aproximadamente a las 10 y media se dieron cita, para jugar tres partidas, y después al día siguiente se iban a jugar otras dos. Estas eran a tres horas cada una, por lo cual el tiempo fue apretadísimo, y todos mis amigos que estuvieron ahí, pues se llevaron una jornada maratónica de juegos, pero que la verdad, pues estos eventos siempre valen la pena. Sobre todo en este caso, que era un evento grande, el primero que se hace en un muy buen rato, por lo que pues era un esfuerzo que valía la pena realmente. Vinieron jugadores de otras ciudades de la República, vinieron de Mérida, vinieron de Querétaro, y varios de aquí de la Ciudad de México. Les decía que había otros jugadores contemplados, pero pues por distintas causas no pudieron llegar. Sin embargo, pues fueron bastantes jugadores como para hacer un buen ambiente. Y bueno, les dije, el sábado se llevaron a cabo tres partidas, y al día siguiente, el domingo, todavía iban a ser otras dos, de las cuales, pues ya en la última ronda, es donde se iba a definir el campeón. Generalmente esto se ve en la mesa uno, como se van haciendo los pareos, pues la mesa uno es donde va a salir el ganador. En este caso, por las razones que nos explicaron en un momento más adelante, la decisión de quién iba a ganar dependía de los resultados de la mesa uno y dos. Por lo cual fue muy interesante porque no estaba nada resuelto, hasta el último momento que terminara la partida, se sabría quién era el ganador. A pesar de que en el caso de la mesa uno ya estaba muy claro quién iba a ganar, todavía dependía del resultado de la otra, si Alberto, en este caso, que estaba jugando contra Javid, iba a ser el ganador, o en su defecto, Damián y Nacho, que estaban jugando en la otra mesa, dependía de ellos también el resultado. Los dejo entonces a continuación con la grabación de la partida de la última ronda de la mesa uno, donde jugaron, les decía, Javid con sus tiránidos, y Alberto con sus Ravengane, donde me acompañaron algunos amigos en distintos momentos para estar haciendo narraciones a lo largo de la partida, así como algunos comentarios y demás acerca del mismo juego. Antes que nada, dos aclaraciones. Primero, el audio es bastante deficiente, creo que sí se alcanza a percibir la voz, pero bueno, van a tener que subir un poco, y hay demasiado ruido. La verdad, el equipo que tengo, pensé que iba a ayudar, pero no hizo lo suficiente, hice lo que pude para que el audio se perciba, y sí pueden escuchar las voces, pero realmente estoy consciente de que la calidad del audio no es buena. Y dos, en el área de torneos, no había un espacio accesible para conectar mi laptop, entonces llegó un momento donde la batería se me terminó, y tuve que cortar la grabación. Hasta un buen rato después, como una hora que se perdió, digamos, de la partida, fue que Aarón pudo conseguir una extensión lo suficientemente larga, para que reconectara el equipo, y pudiéramos terminar la grabación. Sin embargo, creo que, pues, por lo menos se rescataron momentos muy interesantes de la partida, y hay conversaciones muy padres con los amigos que estuvieron ahí conmigo. Les digo, muchas gracias a Aarón, a Damián, a Querubo, que apoyaron en la grabación de esto, y pues para que se presente de una forma más interesante que simplemente una mesa con dos jugadores tirando datos. Pero bueno, los dejo con la transmisión y nos vemos al final. Estamos aquí en la Mega XP, en el torneo tan platicado, el Warhammer XMX, digo, el Warhammer X 2021, con este, mi querido Damián Guarón. ¿A poco estamos en el Warhammer X del año que entra? No sé, güey, yo ya no sé ni dónde putas estoy, güey. Warhammer X 2020. 2020. Lo malo es que aquí no hay cortes, no hay tomados, las pendejadas se quedan. Así es. Van a ser muchas. Van a ser muchas y un montón, güey. Dos horas y media, tres horas. Yo creo que tres horas. Tres horas de pendejadas. Todo eso para ustedes, querido público. Así es. Esta es la mesa uno de la última ronda. Entonces, de aquí va a salir el campeón. Ah, es muy probable, sí. ¿Cómo ha estado el evento, güey? Muy bien, muy bien. Los muchachos han estado, la verdad, con mucha energía, porque han sido rondas muy tardadas. O sea, son rondas de tres horas. Entonces, ayer por el evento y porque es tanto tiempo, no tuvieron descansos, entonces no tuvieron espacio para comer y seguían todavía jugando, seguían todavía con muchas energías. Hoy ha estado más relajado, tuvimos espacio para comida, tuvimos unas rondas un poquito más espaciadas. Siguen estando de tres horas, pero estaban con un poquito más de espacio. Y yo te digo, por ejemplo, yo ya hoy estoy súper fundido. Súper fundido y los muchachos están todavía jugando de pie, poniendo toda la atención. Hay mucha gente que se sorprendería, o sea, al ver lo cansado que es. Es que esto es cansadísimo. O sea, cuando yo llego a la casa después de un torneo todo puteado, dicen, ¡Ay, güey, vienes de jugar! No mames, estoy jugando. Sí me divertí, pero porque estás preparado seis horas, siete horas, es una chinga, güey. O nueve horas, como estuvieron ayer. O nueve horas. Ay, porque, sí, digo, si no saben, son dos días. O sea, estuvieron ayer sábado, hoy domingo, y ayer fue desde, ¿qué? De las once, la cita fue a las diez, no llegaron a las diez, se fueron como chumel. O sea, estos cabrones son titanes, güey. Ya de hecho de estar aquí y de haber jugado, todos son campeones. Sí, así es. ¿Cuántos fueron de entrada? De entrada tuvimos catorce participantes. Si recuerdas en tu podcast estábamos hablando... Dieciocho. Dieciocho. Lamentablemente, por cuestiones de... A veces los jugadores no pueden venir de fuera. Ganaron los torneos, pero, por ejemplo, en Monterrey y cosas así, en el interior de la República se les dificultó a veces venir a atacar la Ciudad de México, pero la participación, la verdad, fue muy buena. Las tiendas estuvieron muy entusiasmadas y la comunidad también estuvo entendida. Nada más que a veces pasan el tipo de cosas. Cosas que se complican, pero bueno, ahorita que mencionas, tenemos gente de otros lugares del país, vienen de Mérida. Tenemos gente de Genés Araro. Tenemos gente de... Bueno, Estado de México, la Ciudad de México, creo que... son los que... Pero desde Yucatán. Desde Yucatán, o sea, la neta sí está chido y a ver si ahorita durante la grabación viene ahorita Sebas conmigo a platicar, pero está muy chida la participación. Digo, hoy, domingo, tuvimos cuatro bajas. Así es, cuatro bajas bloquearon del torneo, entonces estuvimos bien. Pero, de todas maneras, ha habido mucha energía y ha habido... Por ejemplo, una cosa que siempre estás manejando en tu podcast es el hecho de que los jugadores deben tener sus torneos. Pues tenemos un jugador que ganó el torneo de Ramstor, pero en realidad este es su primer torneo grande y ha jugado todas sus rondas, los dos días ha estado aquí, ha estado aprendiendo, ha estado tirando dados, estimulando monitos con toda la intención y ese es el tipo de cosas que realmente nos deberían de entusiasmar. Es que claro, es realmente una cuestión muy emocionante que la comunidad empiece a crecer y que tengan esa voluntad, que digan voy a ir y me van a nalear, sí, pero te la vas a pasar chingón. Así es. El ambiente aquí ha estado poca madre. Sí, ha estado muy divertido, has estado aquí los dos días, aunque nada más estamos grabando ahorita, pero has estado aquí los dos días. Pero aparte toda la vibra en la vega, seguramente nos están oyendo una chingada porque hay un ruidero cabroncísimo, pero bueno, verán en mis otros videos la cantidad de gente que ha habido aquí, ahí está el escándalo, la cantidad de torneos, de todo tipo de cosas, aquí es el único de Wargames, bueno, también está Andaristella por allá, el de Maggi, Blood and Thunder también. Blood and Thunder no tuvieron, no, nada más estuvieron haciendo demos y vendiéndome más pinches monos que tengo, pero el chiste es que ha estado muy chingón, o sea, toda la vibra ñoña que hay aquí, o sea, podría alimentar un reactor nuclear, güey, y es muy bonito. Participar en los torneos realmente es algo muy chingón que no voy a dejar de recomendarles, y pues bueno, vamos a ver cómo termina la partida, quién será el campeón, esto está entre Javid y Alberto, Alberto, sí, Javid Bechánov y Alberto López, Javid viene del torneo de Master of War, y Alberto viene del torneo de Red Queen, se acordarán, de hecho los dos estuvieron en el video que hice del torneo de Red Queen, entonces Alberto viene precisamente de ese torneo que organizamos, y pues bueno, vamos a ver al final de dónde sale el campeón. Tengo que decir que por cuestiones técnicas del espacio, no tengo cómo alimentar la batería de esta madre con la que estamos grabando, así que tal vez la última parte de la transmisión o de la grabación sea a partir del teléfono celular, pero al final también saldrá la premiación para que vean cómo quedó esto al final, todos los participantes que estuvieron y cómo terminamos. Aarón, pues sé que tienes que volar ahorita a recorrer la ciudad, pero seguimos transmitiendo, seguimos grabando. Voy a regresar si quieres, yo creo que regreso y ya me siento para ver cómo va el torneo, pero hay mucha gente aquí con la que puedes platicar. Van a estar aquí platicando el resto de la banda y este, pues ahí estaremos turnándonos, a ver, para que vayamos comentando. Además, me sorprende mucho el set-up que traes, o sea. Oh, bueno, porque aquí puro profesional, güey, al final de cuentas, tú me dices, tienes la cámara de dados, tienes la cámara de dados, todos, y de hecho, vamos a mandar en este momento al estadio. Y ahí pueden ver, la verdad, sí se ve bastante. Debo de admitir que hasta en mi cínico corazón se ve muy, muy, muy bien. O sea, tienes la cámara de dados, el despliegue. Ya están bajando a la mesa las miniaturas. Javib trae a sus piránidos, Alberto trae centuriones. Así es, lo que estamos viendo es que a mí trae una lista que yo, la verdad, y eso que comenté ya que nos un rato en cada edición, a mí se me hace muy peculiar porque he estado jugando una lista con dos exócrinos y dos arustes. Ok. Normalmente trae algunas de las cosas poderosas que traen los piránios. Tiene, obviamente, el Swarmlord, tiene King Steelers, tiene Suantropos y también Tiranofex. Pero, extrañamente, Javib ha decidido no utilizar una tripleta de Tiranofex como su base de disparos y en lugar de eso está utilizando dos exócrinos. Me ha estado comentando a lo largo de los dos días que le ha funcionado excelentemente, mucho más que lo que él traería normalmente con los tiranofex. Y los Harustex, que son los dos monstruos que estamos viendo ahorita en la derecha. El morado y el azul. El morado y el azul. Aparentemente, también han sido muy fuertes porque han sido capaces de absorber mucho daño durante las partidas, lo cual le da tiempo de posicionarse, de controlar la mesa, la lista generalmente se trata acerca de controlar la mesa, orillar a el otro jugador a estar encajonado. Básicamente es como una lista de bravujón. Se trata de la mesa y le intenta empujar. Y como las misiones que hemos estado manejando en el torneo son de Charter Pro, el control de mesa y los objetivos historiales es muy importante. Sí, es crucial. Y Alberto trae entonces a sus centuriones que, pues eso, si se te acercan te ponen en la madre, ¿no? No, de hecho, una cosa que muchas personas me han estado preguntando es, bueno, trae una lista con centuriones verdes, pero seguro la están jugando como Ironhands, ¿no? Una cosa que sí debería aclarar es que aunque a la fecha de este torneo ya salió el FAT de Space Marines, no lo estamos aplicando en el Warhammer. Sí, porque salió dos días antes, ¿no? Así es. Y las listas ya están construidas para ese momento y pues sería absurdo para los jugadores que les cambien de esa manera el juego con un FAT o con cambios en reglas con tan poca anticipación, ¿no? Sí, o sea, y aparte los ejércitos ya estaban pintados y todo, entonces no, no era algo viable. Y de hecho, me estaban comentando que es una cosa esperada en la comunidad competitiva que si sale un FAT se aplica en torneo hasta una semana después de que sale. Ah, entonces, pues sí es lo que corresponde, definitivamente. sí estaremos viendo una lista que está utilizando tácticas de Space Marines que ya no van a ser posibles en el momento, no nada más en el que vean esta transmisión, sino en el que se está jugando. pero es como en un último río por así decirlo. Ok, es la despedida de estas reglas porque ya salió el FAT esta semana para Space Marines, pero bueno, insisto en lo que está diciendo Aarón, por cuestiones de respeto a los jugadores, por que las listas ya estaban entregadas, ya estaba todo preparado, no se podía cambiar de última hora sin afectar al desempeño de ellos, ¿no? y la lista de adverso que estamos viendo no es de Ironhansky, de hecho es de Ravengard, no solo es de Ravengard que también recibieron atención en este FAT, sino que es específicamente de Raptors, de hecho trae el chapter master de los Raptors, Día Sin Codón de Force Robe, y su lista se está basando en lo que yo determinaría tiene adaptabilidad, tiene o un golpe uno o dos, porque son dos oleadas, o incluso he visto varias rondas, creo que dos rondas en el que hace una, dos, tres oleadas, ok, entonces hace sus deep strikes y hace sus infiltraciones hasta tercera ronda a veces, wow, y la lista básicamente son scouts con sniper rifles, infiltrators, algunos intercessors, personajes, son cuatro personajes, que obviamente como son Ravengard tienen posibilidad de hacerle mucho daño a otros personajes y ahora sí que la carne con papas, todo el aguayón son dos unidades de seis secundiones me parece, entonces sí, son muy, 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 muy amenazadoras, no necesariamente tienen que cargar, obviamente si cargan y entran a golpes son devastadoras porque tienen todos scouts, drittles, pero también todos traen hurricane bolters y hay unos que traen grav canons otros que traen otra arma pesada entonces ha habido juegos en los que Alberto ni siquiera se tiene que comprometer a cruzar la mesa está cómodo en ese espacio medio disparándote con los bolteros disparándote con sus grav runs y manteniendo sus personajes a salvo para que esos tiros de sniper que pueden realizar los personajes empiecen a mermar tus burbujas empiecen a mermar tu liderazgo y empiecen a mermar tus poderes psíquicos o tus cantos de capellanes y le ha funcionado muy bien si pues vas seleccionando los objetivos y vas crippleando al oponente le vas quitando todo el punch que puedan traer sus listas creo que está bastante duro si definitivamente son listas que son muy diferentes porque la lista de Alberto se está concentrando en el juego largo o sea él va para jugar cinco turnos seis turnos incluso y Javib realmente tiene todos sus disparos de frente entonces a él le encanta tener un primer turno en el cual puede lanzar la danada proteger su swarmlord para que él entre a combate en turnos posteriores ya cuando el ejército oponente tiene menos resistencia pero irónicamente la lista de Alberto puede contener mucho eso porque si le borran la primera oleada claro que no es ideal pero no le destruye su juego no se va a quedar este manco así es y él tiene la posibilidad de hacer esos contragolpes en segundo y en tercer turno otra cosa que le debería poner atención a lo largo del juego es esa capacidad que tiene Alberto de estar amenazando constantemente la sinapsis de Javib él puede empezar a matar a los brutos empezar a amenazar muy fuertemente el swarmlord o incluso el neurótropo que tiene en reservas Javib hasta atrás entonces también una cosa es que mientras le estás bajando esos poderes psíquicos a los tiránidos estás reduciendo su eficiencia exponencialmente entonces va a ser un match muy muy interesante vamos a ver jugadas muy muy buenas y también va a haber ciertos puntos yo creo en esta partida en la que francamente los jugadores van a estar dependiendo de los lados eso va a estar en algo que va a estar sumamente emocionante y se va a definir hasta el último minuto yo creo es muy probable es muy probable una cosa que he estado anotando a lo largo del torneo es que tanto Javib como Alberto han tenido juegos en los que han jugado de manera muy conservadora y han tenido juegos en los que han jugado muy agresivo entonces si bien hay ciertas partidas en las que ha parrido a su oponente también han ganado por último entonces estamos viendo a oponentes experimentados que saben tomar muy a juicio qué tipo de rol tienen ellos en la partida conforme va avanzando son el agresor tengo que defender un poco tengo que preocuparme más por las zonas puedo dar pendujo de nada más jugar a eliminar miniaturas la verdad estos muchachos tienen un juego muy avanzado está definitivamente muy avanzado son jugadores cabrones jugadores cabrones Javib además no solo juega este este 40.000 también juega fantasy Alberto es un malo pues bueno esto me tengo otras referencias pero bueno yo no voy a jugar porque no conozco este de fantasy y este pero Alberto bueno ya han visto que en otros torneos él ha llegado a repartir caña como va y rápidamente antes de que piensen ellos ¿qué ha habido con los otros jugadores? ¿qué has visto en las mesas? meta ¿qué tenemos? pues obviamente tenemos ciertas selecciones de meta es un torneo en el que están jugando campeones de torneos entonces era de esperarse estamos viendo Grey Knights que han estado repartiendo dentro del meta competitivo últimamente después de su coordinación con Psychic Awakening estamos viendo Tau que también tuvo repartión mucho y estamos viendo también Guardia Imperial a Guardia Imperial le fue bien en el torneo de hecho Alberto tuvo mucho problema ganando su primera ronda contra un jugador de Guardia Imperial en serio que aprovechó sus basilispos y las nuevas reglas de Tank Aces que tiene esa viene muy dura ¿no? la de Tank Aces y sí lo pusieron en la fría entonces sí los jugadores estuvieron no quiero decir amenazados pero realmente sí hubo reto reto desde que chido y obviamente tenemos bastantes Space Marines porque pues obvio son los Poster Boys tienen que salir siempre somos consentidos y dos jugadores que traían Dead Guard que en mi mente tiene mucha lógica porque Dead Guard es un ejército muy resistente tiene opciones a largo alcance puede engomar las zonas de control con mucha horda y obviamente tiene la mortarión entonces yo creo yo soy de la opinión de que incluso antes de esa actualización de Psychic Oweikin Dead Guard está en un punto en el que está bastante sano dentro del metafuego obviamente le falta esa actualización pero ya le va a tocar ya le va a tocar y cuando le toque yo creo que van a ser de cuidado y es que en general creo que Psychic Oweikin y la opinión que he visto regular es que casi a nadie le ha tocado nada bueno creo que de los mejores ha sido el último el de Greater Good muchos han quejado que del de los del Dark yo he oído que de los Dark dijeron que medio caca así es un poco pero por ejemplo Psychic Oweikin de Greater Good le dio muchísimos a Tau a Guardia y creo que los Gene Steelers fueron los que menos pero ellos estaban yo digo que estaban bien sí siento que es el códex más reciente y aparte bueno Grey Knight Steel les tocó muy bien Grey Knight Steel levantó a pesar de que ya los nerfearon creo que siguen estando bien y también Blood Angels también no nos han matado y obviamente a Tyrannidos en Blood and Fall les fue bastante bien Javid muchas veces me ha comentado que él siente que con Blood and Fall Tyrannidos son tan competitivos como Marinos pero tiene que ver con el tipo de auras que pueden estar presentando bajar la fuerza de los disparos entonces manejan las matemáticas de una manera muy novedosa está muy interesante pues bueno vamos otra vez ya empezaron ya empezaron ya empezaron nos están desplegando ah ok siguen desplegando entonces aguantemos aquí sigan admirando nuestra belleza porque es un espectáculo que no pueden tener cualquier día nada más este portento y de hecho yo creo que hay mucha gente que ubica mucho mi voz pero no sabe cómo me veo exactamente ubica tu voz por el Trollcast porque no lo no lo han todavía distinguido él es de los hosts del Trollcast las opiniones y temáticas expresadas en el Trollcast son responsabilidad exclusivamente mías y yo con la compañía a la que está afiliado exactamente tápate la playera güey sí porque puede ser un poco controversial por decirlo menos pero está muy chido aquí hay muchos amigos de la comunidad aquí atrás pueden ver que está Querubo que ahorita va a entrar a platicar conmigo en cuanto se vallaron este jugadores como de los Tidamash está Giraí ayer estuvo Víctor anda por aquí Jorge de la novena liga de los de fantasy hay mucha banda que está muy chido que están aquí conviviendo o sea que somos jugadores de 40.000 pero que también son jugadores de todo tipo de cosas de hecho Jorge que es el próximo que le va a pasar que esté contigo en novena ya platicaremos con novena nada logró a mí nada logró ahí va a haber un momento en que hable con novena porque yo no sé nada pero hay una comunidad muy chingona detrás y tienen un evento que va a estar perrón en septiembre de hecho sí ahí está Jorge para que luego luego vamos a platicar con ahorita con este pinche escándalo no vamos a poder hablar a gusto pero luego en el podcast pero no te apures porque ahorita obviamente mucho escándalo pero dale una hora y la gente va a empezar a bajar eso esperemos para que se pueda y que tenemos que gritar por aquí anda Sebastián que también lo voy a sentar ahorita aquí para que platique acerca del Nacional de Mérida de hecho viene él y su hermano bueno Sebastián no está jugando él nada más viene a echarle porras a su hermano que estuvo también aquí en el torneo y tiene buena posibilidad ¿no? sí y de hecho varios de los jugadores que están aquí van a ir a Mérida yo probablemente voy a estar ahí obviamente no jugando pero voy a estar ahí echándome el ojo ah si nos mandas un reporte ¿no? sí no van bien vayan a Mérida y ya me saludan me conocen lo besan y ajá y además juegan en un torneo que va a tener también mucha calidad este torneo o sea vaya este año se está poniendo mucho gol en cuanto a los bargain esta es la primera vez en la mega esta es la tercera edición de este evento no es la primera vez que hay presencia de Warhammer de esta forma en un evento en un torneo donde hay varios jugadores donde la gente ha estado pasando y se le quedan viendo a las mesas porque dicen ¿qué pedo con las maquetas? ¿qué es este desmadre? ¿no? la gente está empezando a ver lo que está lo que se juega en este tipo de cosas tiene el torneo nacional que es la segunda edición lo cual ya le está dando continuidad está muy chingón entonces pues los que puedan participen en los eventos vayan a Mérida vean lo que se está haciendo yo ya dije no voy a poder a Mérida me da mucha pena pero anímense dénse una vuelta aunque sean nuevos vayan viajen conozcan el lugar conozcan a la comunidad y pásensela chido entonces pues bueno creo que así ya están empezando ya estamos en los preparativos ya van a ya están los últimos preparativos como pueden ver aquí son unos pases técnicos ah te iba a preguntar entre quienes está quienes quedan en la posibilidad de ganar pues ahorita los que todavía tienen posibilidades reales de ganar obviamente son Javín y Alberto son los de mayor posibilidad Javín nada más tiene que ganar si Javín gana ya se lo lleva si él gana se lo va a llevar ok Alberto está también este tiene que ganar obviamente y no le va a costar mucho trabajo quedar como campeón pero existen situaciones en las que Alberto puede ganar y este y no quedar como campeón entonces tenemos todavía dentro de la contienda a Damián Flores ok que viene de Mérida a Ignacio de la Rosa él es de de Querétaro ah viene de Guarbel ah Nacho de Guarbel claro hay hay ciertas situaciones en las que si Alberto gana y por ejemplo y si Alberto gana y sus oponentes también tienen diferentes con los resultados que se acomoden las estrellas puede ganar Damián Ignacio es muy difícil recordemos que este torneo no nada más está volviendo esto la quinta ronda está ahorita siendo jugada dependiendo de cómo se acomoden las tablas hacia abajo afectan el récord de oponientes de los jugadores y eso puede lograr empujar a un jugador ok para poder subir de posición más familiar de lo que sus propios resultados podrían sugerir entonces Ignacio es muy 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 difícil que logre ganar pero entonces entre Javier Alberto y Damián existe la posibilidad todavía de acuerdo a la conjunción que se pueda dar cualquiera de los tres puede ganarlo así es ok está muy interesante entonces básicamente lo que estamos viendo es que si Alberto le gana a Javier y en mesa 2 Damián le gana a Ignacio y las tablas se acomodan puede todavía ganar el tercer lugar ahorita está de esta manera número 1 es Javier número 2 es Alberto y número 3 es Damián ok dependiendo de cómo se acomoden pero francamente o sea lo más probable que va a ocurrir es que si en mesa 1 gana Javier va a ganar el torero gana Alberto ok pues va a estar muy interesante definitivamente ahora sí vamos a mandar las cámaras a la mesa porque ya están desplegados creo que ahora sí ya están empezando así que los jugadores estrechan sus manos y corre el tiempo ¿quién va a ser el primer jugador? Javier va a empezar ya están desplegados así que pues adelante y suerte a ambos vamos a ver que los dados los favorezcan a los dos porque esto va a estar bastante interesante creo que esos dados es que es algo de lo que platicaba yo el otro día con un amigo que por más que traiga la estrategia más cabrona los monos más chidos y todo si los dados no te ayudan ¿a dónde te hagas? así traigan los monos más perrones pues bueno yo creo que enfermo ok Aarón nos vemos ahorita en un rato que regreses y este ahí les estaremos reportando cómo va esto hacemos un cambio con nuestros hosts y ahorita regreso ya regresé aquí con mi querido amigo Fer mejor conocido como el querudo gracias por estar aquí viejo este va a estar acompañándome parte de esta grabación de la partida final recordarán a Fer de la entrevista que tuvimos hace poco de carrera de estudio han estado viendo sus cosas en mis en una de mis tensiones y justamente aquí no es por regalar el comercial pero vean nada más ahí en la mesa pueden ver de hecho los materiales que están aquí el mat y esos marcadores de objetivo son productos de Fer entonces bueno digo había que hacer para que la gente lo vea está bastante lucidor está bastante bonito entonces para que ahí luego le pregunten qué le interesa ya saben díganle que lo vieron con el enfermo nos va a tratar bien tal vez regresemos cámaras ya sabes hace mucho que no veo nada de cámar la verdad pero es puro gustoso recuperarlo sé que tú estás alejado de octava porque ya has retirado un poco de cámar vamos a mandar la cámara completa a la mesa nada más para que no nos perdamos los detalles pero va ahí ya van a estar retiradas de dados pero cómo ves el ambiente tú estás más allá de las reglas y que ahorita no sabes tal vez cómo está el meta y la chingada cómo ves esto que está el evento aquí la verdad está súper padre hace mucho que no veía un torneo de hander y la verdad me impresionó mucho llegar ver tantas veces sé que hay gente de varias ciudades están de Mérida creo que vinieron de Querétaro de Querétaro de la Ciudad de México entonces la verdad es un ambiente otra vez bastante interesante sí estoy tratando de regresar no les voy a mentir pero nosotros estamos tratando de convencerlo estamos haciendo lo posible porque realmente la octava edición a pesar de que tiene sus asegúnes a pesar de que de que tiene sus va variando y algunos ejércitos de repente les toca feo de repente les toca bien bueno por ejemplo los negrones son que no les ha tocado nada de amor todavía no dejo justo estoy esperando que pase algo para ahora el Psychic Awakening no perdamos la fe todo parece indicar que algo va a salir para el último libro entonces sí me gustaría aguantarme un poquito a ver qué va a pasar y capaz que con eso es el empujón que necesito para regresar porque la verdad sí me gusta jugar competitivo no te voy a mentir claro entonces jugar algo que no va a tener oportunidad no me emociona tanto y la verdad los negrones son de mis ejércitos favoritos son muy bonitos los negrones y sí tiene razón la verdad están muy abandonados y sí y también si mal no recuerdo va a ser el último libro del Psychic Awakening donde estén ellos digo hay ejércitos que han levantado mucho como los Grey Knights que los sacaron de la tumba los Pistau pues les fue bien digo no era un ejército que estuviera jodido pero nos dio por lo menos variedad y esperemos que lo que le toque a los negrones es que ya tengan más chance de jugar que estén un poco más bien puestos en la mesa sí y bueno por lo que entiendo esto del Psychic Awakening les ha traído varias cosas no precisamente relacionadas con cícitos a los ejércitos no exactamente pero pero a lo mejor es el buen pretexto para que le den el update a algunas unidades sé que el último ajuste de puntos le bajó varios puntos a unidades que estaban muy caras y por lo mismo eran injugables entonces bueno es cosa de reaprender cómo va el asunto y pues empezar a jugar la verdad sí exacto o sea es empezar a jugar y pues bueno como puedes ver aquí en el ambiente pues está muy chido ahorita creo que Javid ya está haciendo su fase de movimiento sí ya está acabando sus fuerzas está avanzando con algunas cosas si no me equivoco o ya están en fase psíquica pero bueno por lo que veo ahí del lado derecho arriba ya están agarrando directamente a los chingadasos sí ese tiránido se movió mucho en su primer movimiento sí pues estaba aquí en el objetivo junto con los otros dos y el cabrón llegó hasta allá se va a poner violento rápido sí entonces por lo que tengo entendido los centuriones aguantan para Meron sí no sé qué tan buena idea o qué tan mala idea haya sido lo que hizo Javid pero bueno será cosa de esperar a ver seguramente va a avanzar el turno ya habrá que lo invito de estar entonces bueno creo que hay algo atrás de esta estrategia y si los suántropos funcionan con la corte que jugaban esa pelotera que estamos viendo ahorita son muchísimos suántropos que pueden sacarlo en sus falles sí o sea yo he jugado contra tiránidos en los últimos tornoes que he ido y pegan duros y eso fue antes de que me tocaran ya los cambios de Saiki Kawaii que di y sí son un oponente de respetarse definitivamente en este último libro ya salieron ellos ya les tocó ellos en diciembre en diciembre y por lo que decía ahorita incluso a Aron que sí los dejaron a nivel de Space Marine o sea fuerte sí di que había un apartado donde ya puedes volver a meter mutaciones que era algo con lo que el primer códex tiránico salió hace unos años ¿hace cuánto tiempo juegas tú Fer? ¿cuándo entraste el 40 mil? yo entré en tercer edicio cuando estaba la campaña global de Armageddon ¿en años güey? en años eso fue 2000 ¡oh la madre! 20 años más o menos ustedes ven a ver y han de creer déjenme regresar la cámara otra vez ya nada más para que uno no haga eso ustedes ven a ver ustedes ven a ver y creen que tenga 20 años jugando es decir como cuando tenía 5 años no este cabrón y yo somos de la edad pero a este güey le metes al mandeado creo que quiero decir un comentario yo creo que eres más viejo que yo yo a finales de marzo cumplo 40 en marzo cumplo 39 gracias no más para que se den un que bueno acércate la cámara por favor bueno ahí está para que me haga sentir mejor yo cuando empecé a jugar mi primer ejército fue un ejército de templarios me encantaba ese ejército de hecho traigo la cosquilla de hacer unos templarios nada más por nostalgia pero fue en tercera y fue la primera vez que salieron los tiránidos fue de las miniaturas que parecían hormigas que eran bastante feitas la verdad fue el primer códex formal que les dieron como tal y después salieron los necrones que también esos que originalmente existían en una revista y luego salieron como códex entonces me jugué el primer códex formal de tiránidos y de necrones hace ya unos cuantos años bastantes añitos como pueden explicar en ese códex tiránido tú podías customizar tu ejército con ciertas limitantes podías meterle mutaciones genéticas a tus gantes dependiendo que se hubieran comido para representar esa absorción de biomasa entonces se iban adaptando podías modificar ciertas cosas entonces había unas modificaciones muy padres y no puedes hacer muy temático como te gustaran luego se lo quitaron y al parecer ahorita hay cierta forma de customizar eso otra vez entonces está padre que les hayan regresado un poquito de ese playbook exactamente si suena muy interesante y también que cada hype tenga ciertas diferencias porque ya no son todos iguales y ahora le sumas las mutaciones bueno puedes customizar tu estilo de juego es algo que en general está trayendo el Psychic Awakening que todos los ejércitos pueden ser versiones custom y pues está chido que te dé chance de definir un estilo de juego en cada partida eso está muy padre es algo que le da mucho sabor al juego y es de lo que he venido yo diciendo durante muchos muchos programas y demás que lo rico del Warhammer ahorita es que va constantemente evolucionando entonces no te clavas en una sola lista porque igual de repente te quiero probar algo más creo que aquí algo importante a destacar es que Fantasy Flight es una compañía que bueno tú lo sabes en Exxon lo está haciendo ahorita mucho cada 6 meses ajusta ciertas cosas del juego para evitar que se rompa y que vuelva a caer en una cosa aburrida y que la gente se quiera salir del juego un metatidioso estático de juego lo que está haciendo KW es algo similar con estos chapter a poco que saca con estos ajustes de puntos por lo que había escuchado viene novena y por como me lo platicaron es a lo mejor solo un update de reglas no tanto una edición nueva como tal sino simplemente una afinación ya empezaron los disparos perdón pasamos al a ver ah no están poderes psíquicos ahorita están aventándose poderes odio los poderes psíquicos pero bueno llegamos hasta que empiecen los pobres no tienen nada estamos hermanos del mismo sufrimiento bueno ya tengo una reliquia para negar poderes uno con un personaje de Farfait Angle así que yo solo tengo las arañas que la bronca es que tienes que estar a rango de negarlo y la pincha araña no la vas a meter a los guamas entonces y la tienes que pagar y cuesta creo que 15 puntos el club precio ok ahora si ya empezaron a caer los primeros chingadasos vimos que Alberto está retirando algunos de sus un avión ah no son unos tácticos que están al frente ya se están repartiendo los madrasos David saca el libro estamos aquí consultando algunas dudas si estaría buenísimo hay tiendita todavía estamos en poder círculos todavía no empiezan los disparos los bichos estos grandes los bichos estos grandes si disparan según yo si salvo dos el que aventó hasta delante con lo el que trae las tenazas ajá pero creo que los dos de acá de este lado si disparan el que está aquí atrás del primer objetivo abajo a su derecha en la pantalla ajá uno dispara y el otro pareciera ser de close combat solamente digo si me guio por el wisiwig ajá si porque el wisiwig es algo que no mencionamos con Aron pero pero es lo que traen las miniaturas es lo que están jugando lo que se ve impresionante es ahorita que empiezan a disparar puede decir que con esta bola de su antropos hijo una no sé que las traigan pero valdría una pena tener un coronario de las listas para que la gente cuando lo se viene si exactamente por lo menos espero que Aron me pase la lista al final del evento para que la suba en la descripción del video y pues vea que fue esta mesa sobre todo en particular la mesa final donde va a definirse el campeón del torneo pues esto va a estar muy chido creo que se lo presentaste y Aron pero no que marcador lleva cada uno va Javid no ha perdido ninguna 4-0 4-0 Beto va 3-1 y la última fue pues por los pelos pero de todas maneras ahorita la posibilidad está entre Javid Beto y Damián que viene de Mérida entre ellos tres va a salir el campeón digo dependiendo como se den los resultados ¿cuál sería el criterio de ese empate? oponentes exactamente la diferencia de oponentes pero vaya si gana Javid ya no hay ya no hay vuelta de hoja si gana Beto y pierde Damián se queda Beto y si gana Damián y aquí quedan de alguna forma torcidos los dos que ganan Damián ¿no? pero va a estar interesante eso como va a estar yo creo que la menos probable es cuando necesitas que tú ganas y que nosotros dos pierdan de alguna forma exactamente esas que quedan empatados o alguna cosa así pues es una confusión de circunstancias que se antoja cósmica pero no sabemos no hay nada escrito ¿no? de repente me sonó como en el soccer cuando leía yo soccer le voy al atlas por eso ya no veo soccer para que el atlas califique necesita que pierdan todos este se muera el de acá el de acá diga que ya no quiere volver a jugar hay una crisis económica el juegue se meta qué triste es eso qué horror por eso está bien que ya no regresas cosas terribles y que vemos que aquí están ya está Javiva agarrando muchos dados eso quiere decir que empiezan los tiros a su pincha madre y lamentablemente no cansan a verse demasiado está muy chiquito está muy chiquito pero además la iluminación no me está llamando voy a ver si podemos la actitud hirió muy mal exactamente quedaron muy consultados por lo menos que se vea la cantidad de ahí y en donde los pareciera que son los agresores que están en el centro de trabajo si los están atrás de una pila esos güeyes están al descubierto así que pues si les concentra por ahorita quién sabe en qué va a acabar eso depende también con que les tire me imagino depende con que les tire porque en general con estos los terminators y demás con los paint marines con esa salvación de dos aunque no estén en cobertura si no tienes AP así les lluevan les lluevan los chingalazos es muy poco probable que algo hagan muy poco les hace y yo he pasado mucho por eso es algo que realmente duele al ir contra marino buena tirada buena tirada bastante si su salvación es esto que si le pareciera a ver voy a hacer más grande la cámara de dados caen dos dos y un herido si están empezando a retirarse ya de hecho limpió a la unidad que había ahí enfrente eran unos la que estaba en medio del tablero la que estaba en medio ya se fueron no veo dónde están están hasta allá al fondo los scouts los snipers tiene aquí en medio unos centuriones allá atrás tiene otros centuriones algunos personajes por ahí regados pero pareciera que le está tirando a los centuriones que están atrás del centro del tablero no se alcanzan a apreciar en la cámara pero el objetivo que está arriba al centro a la izquierda están ahí juntitos exactamente ahí donde tienes el cursor que los radioescuchas no ven exactamente que el nuestro público no está viendo ustedes perdonarán esto es la las cosas como son no estamos en un estudio donde podemos controlar las condiciones de luz y todo pero no quisimos dejar que esto se quedara así sin testimonio porque es un evento que está valiendo la pena ya después haremos torneos más controlados en ambientes más agradables para que pues podamos escuchar por lo menos un poquito más lo que estamos hablando de hecho estuve muy cerca de participar en el calificatorio que hicieron que iban a hacer en Gamesman por cuestiones de trabajo ya no pude asistir pero luego sí fui a darme una vuelta a ver qué estaba pasando y se me hizo lo que hasta cierto punto me dio un poco de gusto porque si me hubiera desvelado por acabar de armar mis cosas me hubiera dado un punto me hubiera sido muy triste regresar heroicamente y te leí gracias viejo gracias va a llegar Jorge a salvarnos la vida y este este sonido es patrocinado por Coca-Cola bueno en realidad no pero estaría chido que Coca-Cola nos patrocine este sí él sí me hablaba ahorita de eso con nosotros ¿qué pasó eso? pues no sé exactamente qué pasó iban a ser originalmente 18 jugadores para eso estaba contemplado el torneo terminaron siendo 14 son circunstancias que algunas de las tiendas no pudieron hacer el evento otras tiendas no pudieron mandar a su campeón sobre todo las que están en el interior así que pues dificultó mucho el proceso pero aún así un evento a 14 yo creo que es bastante considerable si aquí nos dicen en producción es algo que un detalle que mi alcoholismo ya me había hecho olvidar este esta partida que estamos viendo ahorita es una se está repitiendo lo que sucedió en el torneo de Red Queen porque ahí habían jugado ya Beto y Javi con estas listas Ravengard y tiranidos claro no eran iguales porque ahí estaban jugando a 1500 puntos que es toda la diferencia y aparte había unas restricciones que pusimos en la de Warford cosas así para hacerlo un poco más no friendly pero por lo visto pues está muy chido que esta es la revancha ¿no? está está bastante bueno ¿no? sin producción acá no está dando más información ahorita les confirmamos esos datos pero creo que ya estamos entrando a cargas porque ya los son cargando una unidad que está atrás de esa cobertura vaya eso es ser valientes porque los podrían fundir con el Overwatch pero creo que de hecho el grandote ya ahí ya los trabó no sé si el grande cargó primero vamos a ver ya están trabados de hecho cargan ya no hay Overwatch así que esto se está poniendo sumamente violento y si mal no recuerdo pues parte del del punch de la lista de Alberto son los centuriones todo indica ¿sí? entonces pues el que Javi tan pronto en la partida les esté dando una una buena repasada si está este preocupante no alcanzo a ver creo que Alberto tiene una unidad de centuriones y algunos primarios y tácticos en reserva lo cual bueno eso le da un poco de margen un poco de colchón pero de todas maneras que ahorita en ronda 1 ya haya llegado tan pronto Javi a ir a los chingadasos y es para ponerse a pensar sí sobre todo porque si logra borrar las unidades a las que está cargando va a tener con qué maniobrar contra lo nuevo que va a entrar exacto y se va a poder acomodar lo peor que le podría pasar es que se quede atorado ahí y no tenga chance de responder contra su primer turno porque donde le lleguen los otros centuriones o alguna cosa ahí cerca exacto bueno o pensándole en perspectiva a lo mejor lo peor que le puede pasar es borrarlos para quedarse al rango de disparos exacto porque los demás todos van a poder bajar y disparar impunemente si se queda ahí trabado va a ser un pedo para para Beto porque el entrar y disparar solamente que se vaya por atrás sin embargo si se pueden fijar un poco en la parte de atrás en la despliegue dejó muy bien controlado para evitar regalar la espalda regalar la espalda o sea solo hay algunos puntos donde podrían intentar entrar por despliegue rápido pero si está considerablemente bien controlado eso entonces lo cual lo obligaría a bajar en su zona de despliegue y que todavía tenga mucho refuerzo atrás para llegar y madrear entonces déjame rever por los lados ya están empezando a caer los golpes se va otro centurión así y los gin stealers están ahí y al parecer son los gin stealers los que están repartiendo los madres porque ni siquiera empezó el otro bicho que no sé cómo se llama ahorita cuando los gin stealers hay cuatro hay cuatro hay cuatro una salvajada muy buen tiro inicial muy buen tiro vamos a ver para ir 19 hits pinche madre ahora van las tiradas para ir y entro a cuatro me imagino son cinco son dos centuriones 6 rendiclos 6 rendiclos 6 rendiclos madres se están hiriendo el ciclo sopas un tiro un tiro bastante interesante está duro puede ser preocupante y uno de nuestros productores ya se retira hicimos un pase mágico ahorita aquí para que entrara Sebas Flores que está aquí conmigo ahora a mi izquierda encantado de tenerte aquí para ir viendo cómo está la partida estamos en la ronda de cargas cargadas los pirámidos y no sé cómo lo ves tú pero yo veo bastante violencia ahí está muy interesante la partida porque los dos ejércitos tienen mucho poder en cuerpo a cuerpo entonces ahorita yo creo que lo que está intentando hacer Javid Javid es como frenar a sus unidades cargándolos depende mucho si logran sobrevivir los Javid a la carga va a frenar mucho el avance porque si ya lleva varios de hecho había una unidad de tácticos o de primaris se los barrió en la base de disparos y de psíquica y ahorita ya se les fue encima de esos centuriones que estaba ahí en medio y está esa unidad digo también el Army de Alberto es mucho de segundo turno hay que ver exacto es lo que nos decían que hay que ver el segundo turno como este como se acomodan las estadísticas pero este pues si se pusieron bastante rudos los chingados ahí en medio también hay que ver esta misión se puntúa al final del turno de juego Alberto tiene el segundo turno entonces él tiene una ventaja táctica muy interesante que bueno que lo menciones porque fue algo que se me pasó preguntarle aaron que misión estás jugando es la 5 del chapter across y creo que es similar a ITC es el que mate más unidades el número de unidades tiene un punto al final del turno de juego y el que tenga más objetivos pero el segundo en esta clase de misiones te deja ajustar te deja acomodarte los objetivos calcular cuántas medidas tienes que matar en base a los que ya te mataron entonces si digamos que como segundo jugador pues si tienes una ventaja táctica tienes que aguantar los golpes del primer turno pero comer tus patas chingadasos pero vaya pues entonces si Javier realmente se está tratando de uno y llevar lo más de mesa posible para que Alberto no pueda acomodarse tanto y no pueda concentrar fuego ¿no? exactamente si ahorita realmente eso es lo que veo que se desparramó por todos lados si se llevó varias cosas ahorita ya al parecer Beto le contestó las cachetadas a los y se llevó a varios pero bueno es hora de esperarse ¿no? y de hecho creo que ahí hay un personaje contra el cual este debe haber hecho intervención heroica ah si eso pega durísimo eso pega durísimo porque si ahorita estaba barriendo de 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 ahí pero creo que hicieron parte de su chamba al menos y llevaron muchas cosas ahí en medio todos aquí están en el fondo ya son los que se retiraron así que pues está si se llevó bastantito por lo que veo si es que yo creo que estos duriones están durísimos uno hace un chorro de ataque yo nunca jugo contra ellos y agradezco pero se ve que está bastante pasado si no o sea es una ni es que la tienen que matar porque si no te embarazan y ahorita no están tan bufeados porque un poco como José el que les va metido poderes psíquicos estratagemas y todo y ya quedan invencibles pero si ya vi que le mató mucho se llevó bastantes estiles si es que con la intervención que ha hecho ahí el personaje que está metido los héroes aquí de los marines y todos llegan y reparten a madres a 10 tres siniestras pero bueno vamos a ver ahorita cómo termina el turno Sebastián les decía es el organizador del torneo nacional en Mérida el torneo de Warhammer también que es el segundo que se realiza y pues va a estar bien chingón así en lo que estamos aquí viendo la carnicería ¿cómo va a estar el evento? pues espero que hayan escuchado del evento si no están cordialmente invitados los tornos básicamente es un torneo ITC si conocen las reglas es como es el International Tournament Circuit que son un tipo de reglas para Warhammer competitivo este hasta ahorita es el único torneo oficial de ITC en México donde tú con participar entras al ranking internacional de puntos ITC eso está muy padre que ya México está haciendo presencia en las estadísticas de Warhammer Internacional el año pasado tuvimos 32 jugadores muy buena asistencia armys muy padres completamente pintados que eso luego algunos nos cuesta trabajo pero se logró y este año esperamos tenemos poco para 60 jugadores espero que se llene pero se va a poner muy muy padre hasta ahorita ya tenemos un buen porcentaje pero esperamos que lleguen los 60 o si se rebasa pues prepararnos para recibir más gente ojalá la verdad yo espero acabo de ver que tenemos ciertos problemas técnicos lo mencioné al principio no tenemos fuente de alimentación eléctrica aquí y mi laptop al parecer se está quedando sin fila así que de un momento a otro se va a cortar esta transmisión esta grabación voy a terminar de reseñar la partida con grabación del celular ustedes me perdonarán el cambio que va a haber y si por fortuna por los astros podemos conseguir cómo conectarnos con la corriente regresaremos en transmisiones y con narración si no pues el resto de la partida simplemente será reseña de cómo se vayan dando los turnos entonces Sebas un gusto viejo hombre pues este y pues bueno sí 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 a ver qué tal se pone que se ve muy promete luego platicaremos ya más tendido a ver si en el podcast los segundos sí 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 claro que sí y este pues bueno voy a cortar ahorita esta parte estaré reportando conforme vayan desarrollándose los turnos no se vayan y al final la premiación y regresamos gracias a que volvieron se hizo la luz pudimos conectar esta madre se perdieron un chico de la partida yo quería llegar y subir esto inmediatamente pero igual y por lo menos hago insertos sobre cómo se fue desarrollando esto es una carnicería como pueden ver cómo veis la mesa está pesado o sea yo la verdad considero que es muy difícil que logre ganar Javiva a este punto está muy atrás le están liberando muchos modelos y hay muchos centuriones o sea espero que tenga los bichos grandes pero yo sí lo veo muy complicado muy complicado todavía están los chapter masters o sea no lo sé y está atrás y está atrás ahorita y mira que empezó en el primer turno se fue de lleno al frente o sea cargó en el primer turno ya estaba madreando gente con con los termagantes empezó a pegar mucho pero así como llegó digo los gym stealers empezaron a volar o sea salían uno tras de otro entonces realmente sí estuvo muy cabrón y pues bueno empezó a subir de alberto o sea y con todo que Javier sí le estuvo pegando creo que sí ya no ya le hablo difícil ahorita hasta la última vez que pregunté van 4-2 entonces pues está rudo ¿cómo ven las otras mesas? bueno la otra mesa que tenemos de considerar obviamente es la mesa 2 en la que están cuando Damián Flores e Ignacio de la Rosa esa mesa está también interesante porque de cierta manera la persona más importante dadas las circunstancias en este torneo es Ignacio que es el cuarto lugar ¿por qué? dependiendo de cómo termine la partida entre Damián e Ignacio es lo que podemos ver que va o sea quién va a ganar el torneo Alberto llega el único invicto hasta ahorita es Javier y Alberto Damián e Ignacio tienen una derrota cada uno entonces dependiendo de cómo se vean las circunstancias es posible incluso que Alberto gane esta quinta ronda y no se lleve el premio final porque ya viene con una derrota ok entonces y no me especifico si Damián gana la quinta ronda Damián le ganó a Alberto en cuarta ronda entonces él se llevaría el quinto el criterio de desempate digo ya me dijiste a mí pero para que la gente lo conozca los que no están familiarizados con esto cómo es el criterio de desempate esto que me dices es el récord de oponente es el primero tenemos dos el primero es el récord de oponente dependiendo de cómo estuvo tu viaje durante el torneo tus oponentes te van a dar puntos en el sentido de que no es lo mismo ganarle a un jugador que esté al tope de la tabla como Javier a uno que esté hasta abajo de la tabla es obvio y el criterio de desempate de récord de oponente es lo que te está dando esa métrica de qué tan difícil estuvo tu torneo ok si tuviste oponentes que tuvieron muchas victorias o un número decente de victorias es mejor que un oponente que hizo todo toda la ronda los perdió claro ahora qué ocurre como nosotros tuvimos hubo gente que no asistió al día 2 eso se llama drop si tú dropeas tú vas a tener una posición peor que el último jugador de la tabla porque hubo juegos que no jugaste pero si comenzaste a incluir en el torneo es por eso que les estaba diciendo en el podcast que era importante que jugaran todas sus bandas porque todo lo que hicieran iban a incluir en el torneo entonces ahorita estamos en esa situación Javier Javier de hecho tiene invicto no hay victoria hasta el momento en el que estamos viendo la partida en este instante Javier no ha perdido un solo juego pero él le tocaron dos oponentes en sus rondas que ya dropearon entonces es como si Javier le hubiera ganado a oponentes peores que el más malo entonces se refleja mal en su récord de oponentes eso le perjudica y por eso si él pierde la ronda ahorita ya no tiene posibilidades así es entonces para los que en casa están pensando bueno pero es que eso nada más perjudica puede que perjudique a los jugadores de alto puntaje pero el hecho de que haya menos jugadores al finalizar el torneo que cuando inició altera la manera en la que los jugadores con bajos puntajes pueden terminar en su tabla porque hay un jugador que se llama Mauricio que en tercer ronda cuando empezamos día 2 él estaba en onceavo lugar de 14 pero muy abajo muy abajo pero en segundo día ganó sus dos juegos y aparte hay menos jugadores entonces Mauricio tiene verdaderas posibilidades de colarse a top 4 que es donde vamos a estar dando premios entonces ahora sí es como la corta transformación perjudica a los más ricos y beneficia a los más pobres ok está chido porque equilibra o sea hay un equilibrio y todo tiene potencial vaya pasar del once a top 4 está muy cabrón y aparte de todas maneras aunque el récord de oponentes o sea puede parecer así como un poco draconiano o extraño al finalizar el conteo tenemos lo siguiente en el caso de que gane Alberto y gane Damián Damián le ganó Alberto entonces Damián debería ser el campeón claro los dos tienen cuatro victorias y una derrota pero Damián le ganó Alberto quien gana el torneo tiene toda la lógica ahora si Damián pierde y gana Ignacio y Alberto gana Alberto le ganó Ignacio y los dos van a tener el mismo número de derrotas y el mismo número de victorias tiene todo sentido Alberto ganó está muy interesante pero si es para que lo vean con un poquito más de calma y que no es nada más el criterio de que yo gane más yo gane menos sobre todo digo esto ya lo puedo lo vi yo cuando organizé el torneo que si de repente era un pinche de madre no sabía yo para dónde tenías que irte porque efectivamente había unos güeyes que ganaron igual y de ahí ahora cómo le hago yo me fui a una muy barata que fue diferencia de puntos de victoria el problema de diferencia de puntos de victoria en mi opinión es que es muy grande la brecha si realmente no es equilibrada o sea porque había por ejemplo Alberto precisamente pasó el caso en ese torneo que un oponente lo atropelló y se llevó 5.000 puntos de victoria no había manera de que nadie le ganara ¿no? entonces si era abrumadora la diferencia y creo que con esto que estás explicándonos tú si hay un un piso más parejo así es y eso está mucho y refleja no está mal de cierta manera hacerlo con los puntos de victoria porque estás apremiando tu desempeño en cada partida si yo gané por mucho significa que jugué cada partida muy bien y el sistema de recorte oponente lo que hace es que está tomando en cuenta no tu desempeño en cada partida porque tu desempeño en cada partida se toma en cuenta con tu resultado ganaste perdiste o mataste y lo que el recorte oponente está tomando en cuenta es tu viaje a lo largo del torneo me gusta el concepto así tal cual como lo estás diciendo al final de cuentas porque digo no hacer menos pero si un jugador muy bueno por pareos en ronda uno así aleatorios le toca contra un jugador inexperto lo va a atropellar entonces de ahí ya ese margen de puntos de victoria ya lo está ayudando demasiado cuando le favoreció mucho el primer match así es entonces ahí si es aunque los demás tuvieran muy buen juego ya no tienen manera de tirarle al otro aunque ganen todas sus partidas por eso creo que ese criterio está muy muy parejo y es un poco engorroso como que empezarlo a comprender pero una vez que lo entiendes y dices ah si tiene lógica si si por eso a mi también me hacía así como que a ver pero como bueno pero ya que me lo explicas así con peras y manzanas tiene todo el sentido del mundo entonces pues vamos a ver ya está ya la mesa se ve bien limpia güey si ya nada más queda pues de Javi prácticamente lo único que veo que todavía tenga algo de relevancia es el tirato y no creo porque lo de allá lo que está al fondo a la izquierda ya no hay nada ahí eso ya está muerto ya está muerto madre y realmente o sea sigue contesteando una zona pero Alberto tiene una firme posición en dos zonas dependiendo de como sean los turnos subsecuentos porque recordemos que creo que están en turno 3 aún estaban creo que ya han de haber pasado en turno 4 pero en caso de que Alberto elimine todas las miniaturas de Javi Alberto todavía va a tener turnos extra para poder puntuar más y va a ser imposible ¿cuáles son las condiciones de esta misión? la misión que se está jugando en este momento se llama los 4 pilares los 4 pilares ok entonces esas 4 esas zonas 4 zonas que ustedes están viendo son los 4 pilares si tú tienes una mayor cantidad de zonas que tu oponente vas a ganar un punto si controlas las 4 vas a ganar 3 puntos la cantidad de puntos que vas a estar luchando son muy bajas pero solo tropa controla objetivos no en esta misión pero si vemos con detenimiento habitualmente le quedan unos terpagantes de tropa controlado o sea ya solo puede controlar uno así es está nada más luchando por un objetivo si esos terpagantes no va a poder ya no puede volver a puntear así es entonces todos los turnos Alberto se va a adelantar y va a ir llevándose más puntos se va a disparar de hecho en este momento en el que está en la partida creo que acabamos de ver cómo cómo pierde Javid cómo pierde Javid qué dolor se le fueron encima los centuriones y mataron a los termagantes justamente de los que estabas hablando y pues efectivamente ya Javid tiene manera de controlar objetivos por lo cual pues ya no hay esperanza Javid puede matar y darle objetivos el último sargento de intercesores que tiene Alberto en cuyo caso Alberto tampoco tendría tropas para que controlar pero Alberto sigue adelante en puntos exactamente ya no hay manera de revertir esta situación definitivamente digamos que Javid podría congelar el marcador es a lo más que puede llegar me están informando que es muy probable que Damián gane producción está llegando con la nota ya terminaron allá ¿cuánto quedaron? también ganó así es o sea que parece que esto ya se definió señores se hará el anuncio oficial ahorita que termine la partida formalmente voy a grabar la entrega del premio no se va a escuchar muy bien creo que lo va a tener que ir narrando mientras sucede pero parece que tenemos campeón anda Mía y ¿grabaste el resto cuando no había luz? grabé un poco de la partida en general sin comentarios sino simplemente que se viera la madriza ¿no? ah pero vas a poner voice over voy a poner una música como de pianola de esta de hecho si lo pongo en gran y negro y en cámara rápida puede que se vea curioso y bueno ahora que ya más o menos ya sabemos los resultados ¿qué opinas de cómo estuvieron los jugadores en el torneo? estuvo interesante realmente de lo que hablaba con los demás cuando te fuiste tú de entrada me da mucho gusto que se haya llevado a cabo el torneo en el contexto de un evento grande de juegos de mesa que haya habido una presencia de ese tamaño estaba ahorita hablando con otros wargamers mientras no tuvimos luz que son pues viejos tiburones de la comunidad está hablando con Chomer de Fantasy con Kerubo que es jugador de Xwing y es muy padre que haya una presencia aquí que se vea wargames aquí y dice ¿dónde están los míos? ¿por qué no está Fantasy aquí? ¿por qué no está Xwing? tenemos que estar presentes los demás entonces de entrada mi reconocimiento güey qué bueno que lo lograste y pues bueno viendo a los demás se me hizo variada la participación no hay una lista que predomine o no hay un un ejército que predomine y eso es algo que me gusta mucho de Hammer si bien hay ejércitos fuertes y ejércitos que más o menos se defienden y ejércitos castigados como los necrones ¿no? que Kerubo tiene toda la razón de quejarse hasta consultar son los equilínicos son ruinas están habiendo dudas en la mesa pero el asunto es vi una lista de Grey Knights vi dos de Tyrannidos vi dos de Eldar bueno dos Drucaris un Drucaris Victor y Drucaris combinado ¿no? si era en Inari ajá en Inari exacto pero es que hay variedad y orangas o mangas bueno algunos se tuvieron que ir dropearon que se yo pero eso yo quiero también hacer un hincapié en este aspecto de que dropearon dropea y y y no asistir a día dos y todo eso es una cosa que es muy común en los torneos y la comunidad competitiva si están realmente orientados a empezar a jugar cuarentanilla en México de una manera mucho más dedicada por así decirlo tienen que entender que eso va a ser una realidad que tiene que haber comprometido y no 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 pero aún así que existen estas circunstancias si que va la gente va a dropear si si la gente va a no asistir va a decir hago el fin ahora cancelo o o no digo nada nada más no voy porque claro que puedo si o sea y pues son cosas que tenemos que estar conscientes de que van a pasar hay sistemas en los torneos que toman en consideración eso previamente eso está muy chingón precisamente porque cubres eso porque por ejemplo me pasó a mí que en nuestro torneo éramos 16 y a la menor hora se presentaron 14 insisto por lo que sea la vida se atraviesa lo que quieras pero vaya tener esta contingencia como lo que estás diciendo pues sí hace que el evento a final de cuentas creo es mi opinión que todos se van a ir con un buen sabor de boca obviamente pues el que gane se va a ir feliz los que pierdan se van a ir tristes ya veremos los premios si les traes unas paletas a todos igual se van a poner contentos ¿se pueden decir ya los premios? oye wey si quieres decirlo la gente va a estar ¿para qué? para que vean el celular un poquito con más vea así ya 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 entonces el primer lugar del torneo se va a llevar una caja de Necromunda que tiene la nueva caja de Necromunda que tiene un valor monetario bastante agradable bastante ay cabrón que galán el segundo lugar del torneo se va a llevar la caja también con escenografía y la campaña de Urban Conquest que también es bastante respetable y ¿por qué se eligieron esas cajas? porque como no sabes qué es lo que va a terminar boteando no puedes decir yo soy un jugador de tiranios ahí está te doy un batallón entero de Space Marines gracias está chido pero no me interesan los Space Marines no se me hace una idea genial y de hecho por eso yo digo que el evento sea premio crédito en tienda en el caso de que es tienda o algo así que es pero crédito en tienda no se te hace así como que aburrido así de ahí está tu jugón felicidad sí exactamente es lo que te iba a decir no pierde un poco la emoción pero el hecho de que quienes ganen aquí lo más probable es que ya tengan todo lo que necesiten de su ejército a lo mejor quieren una cosa en particular pero como dices no les voy a leer la mente o no le voy a preguntar a cada jugador qué te gustaría ganar ¿verdad? pero el que digas aquí tienes un sistema que aparte lo que estás dando son unas pinches cajas bien perronas es un sistema no conoce otro juego ahí tienes otro juego conócelo el atractivo es que es pura escenografía escenografía está bien chingona la de necromunda y la vas a poder utilizar en tu casa para jugar tus propios juegos o sea para hammer es algo que te sirve y si te quieres meter algo está chingón tienes una alternativa Lula Gomp también está fíjate yo también tenía pensada la idea ahí ya me dirás tú sí ¿qué opinas? pensé en un set de pinturas contras para el ganador no está muy rifado o sea una de cada colombia güey dime quién no ahorita yo voy a seguir este cabrón güey pero la otra cosa es que en la realidad de los juegos de torneo hay jugadores de torneo que no les gusta pintar y no les interesa entonces puedes darme las a mí si no les quieres y me las das a mí yo se lice cabrón por eso al final decidí por la casa de ese estuvo muy bien pero espera una y más hay una y más si viene a Sarón que es lo demás que tiene si ganan en los próximos 30 minutos también el top 4 de los jugadores se va a llevar un Space Marine y una figura de Stormcast Aternals exclusivas de Warhammer World que no se pueden conseguir en ninguna parte ah recuerdo que eso nos lo habías dicho así es wow muy chido y no nada más va a ser para los primeros dos también el tercero y el cuarto lugar se van a llevar esas dos miniaturas y ya sé que no se debería hacer pero estoy investigando y están valuadas bastante bastante alto esas miniaturas porque tienes que ir a conseguir a Singleter wow oye pues si definitivamente voy a recoger rápido todo el desmadre que tengo aquí y perseguir a alguien cuando se vaya aquí traigo el tripié un macanazo con esto se le va a olvidar hasta como se llama oye pues que chido la verdad muy rifado felicidades que chido por todos los participantes como esto creo que ya yo creo que ya ya están en las ya están lo último no de turno extra todavía no ah turno extra ok y yo la verdad creo que o sea el hecho de que estemos pudiendo conseguir como distribuidores estos premios tan buenos también es en respuesta a la reacción que ha tenido la comunidad o sea se han dedicado han estado realmente entusiasmados y obviamente nosotros pues tenemos la obligación de seguir eso de comprometernos tanto como se comprometen los muchachos entonces yo creo que es muy importante que todas las personas que estén viendo este video que estén disfrutando de los podcast del enfermo que estén incluyéndose más en el mundo de Warhammer también entiendan que su participación importa y realmente es exacto o sea yo es algo que les he estado comentando a toda la gente que conozco siempre va a haber áreas de oportunidad vamos a decirlo así que digas bueno un siguiente evento vamos a contemplar tal cosa pero la comunidad es muy importante que se acerque y participe unirnos no digo no todos vamos a ser amigos y vamos a jugar con unicornios y apoyos y la chingada porque no es competición pero tener un rol un poco más activo y ver las cosas buenas saber que si se hace esto pues hay que apoyar si se hacen eventos en tiendas hay que tratar de participar hay que buscar acercarnos a los demás porque eso es en beneficio de todos Aarón dijo en la entrevista que le hice en el podcast que iba a haber gente de Games Workshop aquí y en efecto yo ya los vi estuve platicando con estas personas están muy interesadas en lo que hacemos aquí yo ya se los dije estuve platicando la semana por lo cual debemos reconocer que mientras más trabajemos como comunidad mientras más jalemos juntos pues van a venir cosas más chingonas así es o sea van a haber cosas chingonas pero siempre y cuando dejemos de lado que ay es que jugó este güey ay es que ganó tal ay es que en la tienda no se queda es que neta eso no apoya en nada no tenemos que ser amigos puedo decir este güey me cae gordo puedo decir una persona desagradable o lo que quieras pero como comunidad vale la pena que nos esforcemos y jalemos juntos ¿no? si y yo honestamente te puedo decir que he visto mucho eso este creo que si estamos empezando a ya cambiar un poquito de esa manera de pensar y estamos empezando a relacionarnos más a disfrutar más de la comunidad a disfrutar más del juego mi recomendación es que empiecen a asistir a esos eventos de las tiendas también pídanle a sus tiendas quiero más eventos y aprovechen las oportunidades vamos a tener el evento que van a estar haciendo en Mérida los muchachos de alto hace rato platicamos con Seba precisamente del evento acérquense al nacional búsquenlo en Facebook ya en las ligas pregunten acerca del evento que va a estar haciéndose en Cancún también acerca de 9th pregunten como se puede venga usted caballero por favor cuéles en la cámara a ver ya nada más para hacer el comercial aquí mi querido amigo Chomer es de la comunidad de 9th de Fantasy y van a tener un evento en Cancún ¿cuándo va a ser? 5 y 6 de septiembre o sea te iba a faltar un buen pero es en Cancún va a ser el hotel Oasis Pirámide va a estar increíble va a ser el primer evento internacional que vamos a tener de Fantasy va a venir gente de Estados Unidos seguro hay gente que dice que va a venir de Irlanda hay gente de España que va a venir Argentina Chile entonces va a ser el primer torneo internacional que va a haber de novena la verdad el nivel de novena competitivo es muy pesado más también interesante va a haber mucha gente con gente del equipo de Estados Unidos de Canadá va a venir gente del equipo de Canadá para que se vayan dame una idea de lo que significa concursar en el ETC va a estar increíble vayan se llaman Moctezuma Blood Arena busquenlo en internet busquenlo en internet después yo tengo el compromiso con Chomer de que vamos a platicar más del evento ¿cuántas personas cuántas mesas está proyectada? están proyectadas alrededor de 40 50 mesas entonces va a estar bien divertido pero también yo creo que no deberían de ir porque lo voy a dar yo mira mira Simio vamos a ponerlo de esta manera me considero de los mejorcitos jugadores en fantasy a nivel México la última vez que fui a San Francisco me patearon el traseo tan duro pero tan duro que dije ok tengo que empezar a subir el nivel de México en general Javier que también es de los jugadores mejorcitos se fue al Masters al Norteamérica al Masters al Norteamérica al Masters le patearon el trasero tan duro pero se defendió se defendió se defendió o sea se somó al final sí se somó al final le dieron unos besitos al final se la metieron pero le dieron unos besitos probablemente hasta la declaración probablemente hasta le regresa con unos cojitos pies piretos enamorados de uno que otro pero igual sí el chiste es que lo interesante de Novena y de 40 y demás son los jugadores a nivel internacional en Europa pero no estamos ni siquiera tantito en el nivel para poder concursar al de Europa ni siquiera a Estados Unidos pero que vengan gringos aunque sea de vacaciones a concursar va a ayudar mucho a entender cómo está funcionando cómo es en todo el trabajo y también para que los jugadores experimenten a otros jugadores que están acostumbrados asistir torneos a viajar a otros estados eso es lo que da nivel justamente lo que estábamos hablando porque lo que nos pasó a nosotros es que habíamos un techo de cristal en el cual nos llevamos una idea de hasta aquí está el nivel mexicano cuando lo rompimos o sea fuimos a San Francisco nos la rompieron y rompimos ese techo y te das cuenta de ok esto ya es jugar en serio y eso está súper padre es súper interesante es muy padre cuando Chomer me platicó lo que están haciendo realmente me emocionó porque es muy chido ver que la comunidad no solamente de 40 mil yo insisto yo juego 40 mil pero me gusta estar enterado de todo y pues lo que está haciendo está muy chingón y hay otros aquí atrás de mí está un torneo de Aristella a ver si ahorita puedo ir a platicar con ellos acabando esto pero pues hay que seguir dándole impulso a todo lo que hacen las comunidades viejo la mejor de la suerte bueno pasamos efectivamente las comunidades como la de Fantasy que ya tienen su trayectoria está chido pero además de que veamos jóvenes por ejemplo ahí atrás de las cámaras está mi amigo Edgar por allá él fue de los participantes nuevos en el torneo que organizamos nosotros él nunca había ido a un torneo él apenas lleva poco tiempo jugando y además se aventó con Black Templars que no es un ejército ni de lejos competitivo y llegó con sus templarios negros y su par de cojones y jugó y se divirtió y no lo quedó en el último lugar de hecho se la pasó bien me dices que ahorita aquí hay un jugador nuevo completamente nuevo bueno no bueno en torneos es su debut no es su segundo torneo pero viene de una tienda chica no de tienda chica digo sin hacer menos todas las participaciones pero cuando es tu tienda ya conoces a los jugadores de cierta forma estás amañado cuando te sales a enfrentar jugadores de fuera ahí es donde se pone interesante y realmente te compras tu nivel y te curtes ¿no? y vino aquí y no se amilano y se aventó hasta el final así es entonces es chido ver sangre de jóvenes es chido ver que la gente se está animando y vale mucho la pena esta cosa en los eventos por lo cual te digo está muy bien que estemos en un evento así donde hay jugadores curtidos donde hay jugadores experimentados pero donde también entran los jugadores jóvenes y se llevan la experiencia y tienen la posibilidad de recibir un premio bastante jugoso sí o sea todo es todo es todo es un sistema y al final hay que producirlo en comunidad echemos de ganas juntos y yo creo que como tú dices lo mejor está por venir vamos a ir construyendo paso a paso paso a paso un entorno mucho más pues prometedor eso está bien chingón bueno te dejo creo que ya acabaron ya acabó esto pues vamos a cortar la transmisión aquí porque esto pues ya se acabó de hecho estamos justamente viendo el momento como esto terminó estrecharon manos los jugadores como caballeros que son y pues pasemos voy a cerrar esto para ver la premiación así que gracias Aarón y nos vemos estoy con Damián Flores él es representante de la tienda de Art Hobbies allá en Mérida ya estuve hace rato platicando con su hermano Sebas y de acuerdo a lo que acaba de confirmar Aarón este Damián se coronó como el campeón del torneo señor muchas felicidades muchas gracias muchas gracias ¿qué traías para jugar? este traía Markerler y Arlequipos con todos Arlequipos y Patagonar que chido la verdad muchas felicidades de nuevo que padre ¿cómo viste el evento? ¿cómo viste a tus oponentes? la verdad muy bien había jugadores muy duros bastante buenos al ver ningún juego se me hizo pase la semana todo muy divertido lo pase bien y pues sobre todo agradecerle a hacer este tipo de eventos que chido ¿cuánto tiempo llevas jugando? no llevas como sin jugar a Barcelona desde los 9 ya tengo 20 ah cabrón tú si empezaste chavito bueno pero tu familia es de jugadores al final de cuentas tu papá también me ha dicho que es es jugador o él es modelista él es modelista sí me han dicho cosas muy buenas de tu papá pero pues bueno tú y tu hermano jugadores ya están competidos en lo del torneo pues qué padre la verdad me da mucho gusto que haya sido así que te hayas podido aventar el viaje para acá pero para participar chidísimo hay que apoyar un super tiempo exactamente no pues de nuevo enhorabuena muchas felicidades y ahorita que sale la premiación vamos a ver qué te van a dar de premio chidísimo felicidades y aquí podemos ver a Arón que está viendo la caja de los goodies que nos acaba de decir estamos a punto de empezar la premiación y obviamente como chismoso que soy voy a tener el primer vistazo no van a escuchar nada de Arón así que voy a ir narrando las cosas Arón está torpemente abriendo una caja no puede con ella y listo oh que sigue que sigue oh por favor que luzcan aquí están los premios tal cual prometió tenemos los sigmaritas los marinos urban conquest y la caja y la caja de necro funda nada más para que echen un ojo en la chulada de premios por favor tenemos premio para primer lugar pase Damián Flores ya platicamos ya platicamos con él y en el premio es ASO yo lo quiero yo lo quiero gracias gracias el segundo lugar es Alberto López bien ¡Bien! 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 Javip, uno de nuestros tiraguaches. ¡Qué gusto! Y Jirai, otro de los tiraguaches. ¡Miren nada más! ¡Bien representado nuestro grupo! Y bueno, esto fue la premiación. ¡Felicidades a los ganadores! ¡Muy buen trabajo! Así pues, una vez más, felicidades a Damián Flores, que se coronó como el campeón del torneo Warham X 2020. ¿Y cuáles son las conclusiones? Bueno, de entrada, me siento yo contento, aunque no pude participar directamente, pero me da mucho gusto ver que se está moviendo más el juego organizado aquí en México, y sobre todo con la presencia tanto del distribuidor, que es Gamesmart, como la misma Games Workshop, que estuvo por ahí con sus representantes, atentas a lo que sucede en la comunidad. Creo que es un esfuerzo valioso y que la comunidad tenemos que seguir impulsando este tipo de actividades si queremos que el hobby, el Wargaming en México, pues tenga un mejor nivel, tanto en cuanto al número de jugadores, a los premios que pueden haber, a los eventos y demás. Luego, definitivamente hay cosas que se pueden y se tienen que mejorar. Se lo dijeron, hay muchas áreas de oportunidad en las cuales se pueden trabajar, hay varios aspectos de la organización que tienen que pulirse. Sin embargo, yo sé que todos mis amigos saben que hay controversias que se generaron después del evento. Este no es el espacio para dirimirla, sobre todo porque yo no tuve que ver directamente con la organización, por lo cual pues yo no voy a defender ni un punto ni el otro. Lo único que puedo decir desde mi muy personal punto de vista es que hay que seguir fomentando este tipo de actividades, el juego competitivo, independientemente de quién lo organice. Obviamente como jugadores hay que ser exigentes, hay que pedir mejor organización, mayor calidad en los eventos, que haya buenos premios, que haya buen ambiente, que haya cuidado con las bases, con las reglas y demás para que los juegos sean más disfrutables para todos. Hay que pedir variedad, pero también como comunidad hay que apoyar. Hay que participar en los torneos, ya sea de las tiendas, ya sea de los clubes y cualquier otro tipo de actividad. Yo los invito, lo he hecho constantemente, a participar en estos eventos, a acercarse, sobre todo en un ánimo de amistad, de diversión, ya que si queremos que esto crezca y que se acerquen nuevos jugadores, pues tenemos que demostrar eso, que esto es un hobby divertido, que se goza, que obviamente es muy intenso y la competencia es muy atractiva, pero también es algo donde puedes hacer buenos amigos y pasarte muchas y muy buenas largas horas jugadas. Y bueno, con esto los dejo. Espero que les haya gustado la transmisión. Voy a trabajar para que a futuro pueda hacer más de este tipo de videos. Una disculpa nuevamente por la calidad del audio, pero por lo menos espero que de algo hayan escuchado que les haya gustado. Y obviamente seguimos en los eventos, esperen noticias próximamente, tal vez vienen algunas cosas de Kill Team. Y pues estén atentos en mi podcast, en mis redes sociales, Enfermo por los Juegos en Facebook, en Instagram, en mi sitio web enfermoporlosjuegos.com. Recuerden que estoy haciendo el directorio nacional de juegos de Mesa y Wargames. Entren en mi página y chequenlo. Gracias nuevamente por ver el video y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.